Muy buenas pacientes y me alegra mucho seguir viendo nombres épicos en los comentarios porque ya se formó la auténtica consulta con miembros y suscriptores muy legendarios. Ya sabéis, podéis suscribiros de forma gratuita al canal o apoyar la consulta compartiendo mis vídeos y siguiéndome en otras redes como Instagram y Twitter, cuyos enlaces a mi perfil podéis ver en la caja de descripción justo aquí debajo. Y por supuesto, otra opción a tener en cuenta es comentar las publicaciones de comunidad y los vídeos para generar una tasa de interacción interesante y que los vídeos del canal sean más recomendados. Si queréis llegar al siguiente nivel, tenéis al principio de la descripción de todos mis vídeos un enlace que os permitirá uniros como miembros premium al canal consiguiendo algunas ventajas como emojis y emblemas, además de una gran visibilidad dentro del chat durante los directos y estar apoyando económicamente el canal de Doctor Infectos por tan solo un euro al mes. Ya sabéis que ando un poco off, pero no es por falta de ganas, sino por falta de información respecto a nuestro juego más esperado. Aún no ha habido ninguna noticia interesante ni de peso más allá de los nuevos miembros de TT Games que han ido abandonando la compañía, dejándonos con la duda de si habrá nuevos juegos de Lego o si finalmente se consolidaría esa nueva supuesta empresa desarrolladora sobre la que recaerían los futuros títulos. Si queréis que haga una noticia o un vídeo hablando de estas novedades, simplemente dejármelo en comentarios y os dedicaré un vídeo la semana que viene cuando haya recopilado toda la información. Siempre podéis seguirme en Twitter, ya que ahí estoy constantemente retuiteando información que voy viendo a lo largo del día y que no puedo sacar una noticia porque es algo muy chiquitito y me quedaría un vídeo de apenas un minuto, pero que me resulta un titular interesante, entonces lo comparto y lo retuiteo en mi perfil. Así que si quieres sígueme por ahí y estarás un poco más conectado con ese leve goteo de información que nos están disponiendo desde TT Games. En primer lugar, me gustaría hablar del último vídeo que subí, en concreto, del videojuego al que hicimos un gameplay que no es otro, sino Lego Star Wars Battles. Un juego interesante de acción y estrategia que sería muy original de no ser porque es una burda copia más del planteamiento de Clash Royale. Es algo que no entiendo y que me molesta mucho, que los juegos se copien unos a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando triunfó Fortnite, todo el mundo empezó ahí con los Battle Royale y tal y es algo como aburrido porque al final todos los juegos se han convertido en Battle Royale o todos los juegos de móviles se han convertido como en juegos de cartas y jugado a uno, al final has jugado a todos. Entonces me parece que es una cosa que a nivel jugador, a nivel consumidor, nos hace un flaco favor que se copien unos a otros porque ellos lo hacen en pos del éxito y pensando que si ha triunfado Clash Royale, que si copias este estilo de juego también tendrás éxito en tu título. Pero bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas. Aunque el juego tiene muchos personajes, menús diferenciados y algunos añadidos que lo hacen muy diferente, a fin de cuentas y en esencia es exactamente lo mismo de siempre. Y hasta aquí todo bien, pero el problema de que sea encima un juego exclusivo de Apple y además de Apple Arcade, el cual sería un sistema o servicio de pago mensual para jugar a títulos al más puro estilo del Game Pass, hace que el título deje mucho que desear. Por tanto, y a no ser que me lo pidáis, no creo que traiga más gameplays de LEGO Star Wars Battles, aunque sí que vamos a continuar con la historia de Jedi Fallen Order utilizando a Cal Kestis como inquisidor que haremos a través de directos o vídeos en diferido. Entre el reestreno en iOS de este juego para móviles y algunas noticias de sets físicos de LEGO Star Wars, lo cierto es que ha habido muy pero que muy poco movimiento o muy poco espacio o muy poca atención sobre la saga Skywalker. Aunque esto no nos pilla por sorpresa, porque ya sabemos un poco cómo funcionan TT Games, Warner Bros y las propias cuentas de redes sociales para LEGO Star Wars de Skywalker Saga. Como tampoco quiero que pase mucho tiempo entre un vídeo y otro, hoy he pensado que os podía traer una breve recopilación de lo que sí se sabe hasta ahora, de lo que sí está confirmado, de lo que sí habrá en el juego, ¿vale? O al menos diez cosas que han confirmado y que son importantes, ¿vale? Así que vamos allá con esas diez cosas muy importantes que conocemos del futuro éxito LEGO Star Wars de Skywalker Saga. En el número diez, de nuevo, y como en los últimos juegos, vamos a tener intérpretes de doblaje en multitud de idiomas que nos concederán el privilegio de disfrutar de conversaciones entre personajes. Aquí se forma un poco un problema que hay, pues porque a mucha gente le gusta esta nueva forma de narrar los videojuegos, los juegos de LEGO, quiero decir, pero hay muchos fans aférrimos al pasado que prefieren este estilo antiguo. Sea como sea y sin conocer si de forma oficial está confirmado, por aquí varias veces me habéis asegurado, más de uno, que el juego te iba a dejar elegir si quieres experimentar el título a la antigua o disfrutando del doblaje y las voces, que por cierto, según los trailers en latino y castellano, en español, en general, he podido deducir que será un doblaje muy cuidado y enriquecido. Yo no sé si lo habéis escuchado con atención, pero no creo que sea una mala opción jugarlo con voces viendo la calidad del doblaje. Para el puesto 9, pues bueno, gracias a que el juego se ha desarrollado en un motor gráfico más potente y novedoso, podremos sentir y disfrutar de cámaras con un movimiento un poquito más fluido, más natural, más conseguido, más cómodo para la vista, a men de unos gráficos que prometen ser una delicia visual a pesar de estar hablando de LEGO. Todo va a cobrar más dinamismo, así que según lo que hemos podido ver en los teasers y trailers, habría que confiar en estas novedades, en estas confirmaciones y veremos finalmente si es cierto que ese cambio en cámaras, en gráficos y en texturas se nota tanto como nos han prometido. Octava posición, el humor. Y es que el humor no va a ser censurado ni desplazado como algunos os pensabais. Muchos pacientes sé que teníais el miedo de que se suavizase o que se eliminase este humor característico, pero por otro lado, hay algunos que leí que preferís que no tenga este toque cómico porque os saca un poco de la ficción, ¿no? En los momentos más serios y difíciles como por ejemplo Luke contra Vader en el episodio 5 o la forma de morir que pudieran diseñar para los personajes como Qui-Gon Jinn u otros protagonistas que perecen a lo largo de las nueve películas. En mi caso creo que el humor es uno de los ingredientes insustituibles para este tipo de juegos, para los videojuegos de LEGO de TT Games, pero si piensas diferente, pues puedes bajar hasta la caja de comentarios y explicarme por qué. Lo único que espero es que se pueda jugar tanto con voces como sin ellas porque entonces me lo podré pasar dos veces y haremos un montón de gameplays para el canal. Séptima cosa confirmada de forma oficial, aunque mucha gente dice que esto lo tendremos por primera vez, tendremos un mapa de galaxias con un menú desplegable que parece que podremos accionar en cualquier momento durante el modo libre. ¿Por qué digo que mucha gente dice que esto lo tendremos por primera vez? Hombre, porque si no recordáis mal, en el anterior título de LEGO Star Wars pudimos ver algo muy similar y por tanto a mí no es que me haya volado tanto la cabeza como a otros youtubers o pacientes que al ver ese mapa dijeron, madre mía, cómo nos hemos puesto de locos, no puede ser, oh dios, ¿qué es esto? Si miramos ambas imágenes a la vez, yo no encuentro tanta diferencia. Por eso espero que saquen pronto un gameplay donde podamos analizar bien las diferencias que presentarían todas estas novedades y cuáles son sus funcionamientos o mecánicas. Sexto puesto. En palabras de desarrolladores y responsables, LEGO Star Wars de Skywalker Saga sería el juego más ambicioso de TT Games hasta la fecha. Y en cierto modo, eso explica la cantidad de retrasos que ha sufrido el juego para poder presentarse, si es que se presenta en primavera de 2022, de forma correcta y sin bugs. Recordemos que el juego se anunció en 2020 y estaría prevista su salida para 2022, lo que supone ya dos años desde su anuncio. Algo que, como muchos sabréis, solo sucede así en grandes juegos que logran triunfar o grandes juegos que no cumplen con las expectativas y se mueren en los estantes de las tiendas esperando a que alguien los compre por 20 euros. Quinto puesto de cosas confirmadas oficiales. Oh yeah, es muy posible que dispongamos de vistas en primera persona y nada me haría más ilusión, al menos para los vehículos o las carreras de vainas. Como pudimos ver en el tráiler, durante la carrera se puede apreciar este plano en primera persona, aunque también podría ser cosa de una cinemática o un momento concreto. Así que déjame tu opinión en los comentarios porque yo no estoy muy seguro de esta confirmación, entre comillas. Es algo que he leído en muchos perfiles de Twitter, en muchos vídeos de YouTube, en muchas noticias en inglés, pero no termino de creérmelo. No sé, no sé. Necesito más pruebas, más gameplays, más tráiler, más LEGO Star Wars Skywalker Saga. Sí, puesto 4. El juego, como os decía antes, tiene una nueva fecha oficial y que ya conocemos todos. Primavera de 2022. Ahora nos faltaría saber si veremos más contenido durante esta larga espera y si efectivamente cumplirían con el calendario, ya que el juego fue anunciado para 2020, luego se retrasó a la primavera de 2021 y tras un retraso indefinido de más de medio año, con un silencio absoluto y sin presentarse en ninguno de los eventos más importantes, como por ejemplo el E3 o el Game Show, finalmente se estableció para primavera de 2022. Tercer puesto y entramos en el top 3 de cosas confirmadas. No solo es que todo el videojuego vaya a estar rediseñado desde cero, sino que además vamos a contar con dos películas que nunca fueron adaptadas al universo de LEGO, o mejor dicho, a un videojuego de LEGO. Esto se traduce en personajes que nunca antes habíamos usado, que nunca antes habíamos visto y localizaciones completamente nuevas para descubrir por primera vez. Importante, por primera vez. ¿Por qué digo que es importante y por qué recalco lo de primera vez? Porque en general no descubriremos, sino que redescubriremos una gran parte del videojuego, pero en concreto serán los tramos finales los que vivamos por primera vez en una pantalla de bloques y muñecos. Ojo, que llegamos ya al final, segundo puesto de cosas confirmadas que sabemos ya del videojuego. Un rooster de personajes enorme en donde podremos disfrutar de cientos y cientos y cientos de personajes, con diferentes skins, con diseños nuevos entre los que podría haber un personaje en concreto que ha cautivado a los fans y que no lo hemos probado nunca, como Babu Freak, por ejemplo, que se supone que ya estaba confirmado de forma oficial. O si no, Yaddle, ese personaje de la misma raza que Yoda y que solo los conocedores de la fuerza y sus designios saben su historia. Y por cierto, que ya lo hemos visto en un tráiler. Así que si Babu Freak, no lo hemos visto, pero está confirmado, sí podemos decir que Yaddle estará y que está confirmado. Y por último, en la primera posición, pues os voy a venir a hablar de las versiones del videojuego para todas las consolas. Y es que vamos a tener el videojuego disponible en cualquier videoconsola que hay actualmente en el mercado. Y de hecho, podéis ir a este vídeo que os dejo en la esquina si tenéis varias consolas y os corroé la duda de cuál es la mejor opción para comprar. En mi caso, compraré la versión de PlayStation 4, actualizable a PlayStation 5, y una versión en PC, para disfrutar desde el minuto 1 en el que será, si no me cuelo, el streaming más importante de mi carrera hasta la fecha y donde espero veros a todos. Como os decía, el juego va a aterrizar de forma oficial, tanto física como digital, en los sistemas de Sony, Microsoft y Nintendo, y se podría disfrutar, con ligeras diferencias, evidentemente, pero con la misma emoción y diversión por igual. Todavía hay muchas cosas que no sabemos del videojuego, amén de las que podrían cambiar en el futuro por optimización o mejorías en el título. Aún no sabemos cómo funcionará el mapa galáctico, ni cómo van a ir los encontronazos, o cuáles serán los 5 niveles que compondrían cada película. El editor de personajes, por ejemplo, tampoco lo hemos visto, no se sabe nada. Los minikids, aunque los hemos medio visto ahí de refilón en algún tráiler, tampoco sabemos nada en concreto de ellos, ni de los coleccionables. Así que son también cosas de las que tenemos un desconocimiento absoluto y que sí que nos gustaría conocer, como por ejemplo conocemos que los ladrillos rojos o dorados, según el videojuego, ahora pasarían a ser ladrillos kyber, es decir, pequeños bloques de lego formados por los cristales que dan color a la hoja de los sables láser. Espero que hayas conocido nueva información en esta recopilación y que si no he dicho algo que consideras importante y que está confirmado de manera oficial, siempre puedes pasarte por la caja de comentarios a dejar tus opiniones y confirmaciones para compartir con el resto de pacientes y que estemos realmente bien informados. Por el resto, no hay mucho más que decir y solo podemos quedar a la espera de la próxima actualización de noticias por parte de TT Games de cara a la fecha de lanzamiento de Lego Star Wars la saga Skywalker. Espero que todo vaya genial, pacientes, pacientas y pacientos. Nos vemos esta tarde en el directo de Jedi Fallen Order. ¡Chao! 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 ¡Chao!